Utilicen la vía, pero no tiren basura. Eso es irracional, tirar basura en la calle es irracional. Tenemos que aprovechar porque Panamá se aprovecha del tema del turismo. Queremos turismo, queremos que vengan a visitar a Panamá, pero que no vean basura. Entonces los panameños tenemos que impreciar en ese tema. Ya no toman billetes 20 euros para acá. Oh! 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 Solamente estoy enviando este video Muchas mascarillas aquí en el retorno de él Antes de llegar al Gavilán Demasiadas mascarillas Y mucha basura El día de hoy tenemos realizado la limpieza Y la hecha sumado A la colaboración Saludos